Ver películas y series con subtítulos mejora la comprensión del inglés. Aunque ustedes no lo crean, los subtítulos importan, y así lo demuestra un estudio realizado en Europa. La publicación fue hecha en la revista Journal of Economic Behavior and Organization y básicamente dice que si ves series o películas en su idioma original, en este caso el inglés, y sin que sean dobladas, te ayuda a mejorar el nivel del idioma que estás aprendiendo. El estudio toma como base al TOEFL, uno de los exámenes más conocidos del idioma, y concluye que en los países que subtitulan películas y series, se obtiene un resultado de 3,4 puntos más respecto a quienes apuestan por el doblaje. El informe también defiende que los subtítulos contribuyen hasta en un 16,9% a la mejora en la puntuación del TOEFL, sobre todo en las pruebas de escucha, donde tienes que demostrar tu capacidad de comprender el inglés al escucharlo. El estudio fue realizado por investigadores de Barcelona y Londres, con datos analizados entre 2008 y 2015 de 135 países del mundo. Más noticias de ciencia, innovación y tecnología todos los días publicadas en omageek.net. Nos vemos.